libro segundo capítulo segundo de la guerra de los mundos de herbert george wells traducido por ramiro de maestú capítulo segundo lo que vimos desde las ruinas después de comer volvimos a la carbonera donde debí dormitar de nuevo porque me encontré solo al despertarme continuaban las sacudidas acompasadas con persistencia dolorosa llamé varias veces al vicario en voz baja y al cabo me dirigí a la cocina era aún de día me lo encontré en el otro lado de la habitación junto a la brecha triangular con vistas a los marcianos tenía las espaldas encorvadas y no se le veía la cabeza oía ruidos semejantes a los de una bomba y la casa temblaba a los golpes a través de la grieta de la pared veía la cima dorada de un árbol y el azul intenso del tranquilo firmamento crepuscular durante uno o dos minutos me quedé contemplando al vicario y avancé luego paso a paso con grandes precauciones por los pedazos de vajilla que cubrían el suelo tropecé con la pierna del vicario quien se puso a temblar de modo tan violento que se desprendió de la pared un pedazo de yeso produciendo grande estrépito al caer fuera le agarré del brazo para que no gritara y estuvimos largo rato sin movernos como al desprenderse el yeso había abierto en las ruinas una hendidura vertical pude ver apoyándome con cuidado en una viga lo que era hoy la tranquila calle de la víspera grande fué la transformación que contemplamos el quinto cilindro debía haber caído en mitad de la casa que visitamos primeramente las paredes machacadas pulverizadas y dispersas a consecuencia del choque habían desaparecido el cilindro yacía mucho más bajo que los cimientos de un agujero bastante mayor que el de walking la tierra había sido salpicada salpicada es la palabra como fango a los golpes de un martillo en todas direcciones y formaba montones que ocultaban las casas vecinas nuestra casa se derrumbó hacia atrás destruida la fachada por completo sólo la cocina y la carbonera habían escapado de milagro aunque estaban enterradas por escombros y montones de tierra nuestra única salida era el inmenso agujero circular que seguían abriendo los marcianos nos hallábamos por lo tanto en el mismo borde de este gran hoyo los martillazos que oíamos se daban sin duda alguna a nuestra espalda de cuando en cuando subía por el boquete de nuestro escondrijo brillante vapor verde en el centro del hoyo estaba el cilindro abierto ya en la otra orilla se alzaba contra el cielo de la noche una enorme máquina de combate abandonada por su marciano rígida y gigantesca pero al principio no reparé ni en el agujero ni en el cilindro a causa del extraordinario y brillante mecanismo que trabajaba en la excavación y de las extrañas criaturas que se arrastraban penosa y lentamente por los montones de tierra el mecanismo me llamó la atención era uno de esos sistemas complicados que luego se denominaron máquinas de mano y cuyo estudio ha proporcionado tan poderoso impulso al desarrollo de la mecánica terrestre tal como se me apareció ofrecía el aspecto de una especie de araña metálica con cinco piezas articuladas y ágiles y un número extraordinario de varillas y palancas también articuladas y de tentáculos que tocaban y agarraban las cosas en derredor del cuerpo tenía doblados la mayoría de los brazos pero con tres largos tentáculos atrapaba las palancas las planchas y las varillas que revestían las paredes del cilindro y las reforzaban en apariencia al menos a medida que los tentáculos se apoderaban de estos objetos los iba dejando en una superficie de tierra plana el movimiento de la máquina era tan rápido complejo y perfecto que no obstante sus reflejos metálicos no podía creer al principio que se tratara de un mecanismo las máquinas de combate estaban coordinadas y animadas en grado extraordinario aunque no comparable al de estas máquinas los que no las hayan visto y sólo se informen de lo que eran en los recuerdos inexactos de los dibujantes o en los relatos forzosamente imperfectos de los testigos oculares como yo es muy difícil que se imaginen el carácter de seres vivos que las tales máquinas presentaban recuerdo las ilustraciones de uno de los primeros folletos que se intitularon historia completa de la guerra el artista evidentemente había estudiado muy deprisa las máquinas de combate y a esto se reducía su conocimiento de la mecánica marciana nos presentaba trípodes rígidos y en pie sin ninguna flexibilidad ni sutileza el efecto monótono de sus dibujos es completamente falso este folleto alcanzó gran aceptación si hablo de él es para prevenir al lector contra las impresiones que le haya despertado todo esto no se parecía a los marcianos que yo vi trabajar sino como un muñeco de cartón a un ser humano a mi juicio estaría mejor el folleto sin las ilustraciones ya he dicho que la máquina de mano no me pareció al principio un mecanismo sino una criatura semejante a un cangrejo de mar de tegumento resplandeciente que era el revisador marciano cuyos delicados tentáculos originaban los movimientos parecía ser sólo lo equivalente a la parte cerebral del cangrejo advertí entonces la semejanza de su tegumento gris oscuro y brillante como cuero con el de otros cuerpos que se arrastraban en torno suyo y entonces se esclareció a mis ojos la índole verdadera del hábil obrero después de hacer este descubrimiento me llamaron la atención las otras criaturas los marcianos reales como ya los había visto de pasada no volvieron a turbar mis observaciones las náuseas que sentí cuando los contemplé por vez primera además estaba escondido e inmóvil y nada me impulsaba a cambiar de sitio ahora veía que se trataba de las criaturas menos terrestres que es posible imaginar eran grandes cuerpos redondos o más bien grandes cabezas redondas de unos cuatro pies de diámetro con una cara esta cara carecía de narices los marcianos parecen no tener olfato pero sí tenía dos ojos oscuros y muy grandes e inmediatamente debajo una especie de pico carnoso detrás de esta cabeza o de este cuerpo no sé qué palabra debo emplear había una estirada superficie timpánica que luego sea sabido era una oreja aunque debía serles casi completamente inútil en nuestra atmósfera demasiado densa agrupados alrededor de la boca tenían dieciséis tentáculos delgados casi como puntas de látigo dispuestos en dos manojos de a ocho nuestro distinguido anatomista el profesor Stowes ha calificado estos manojos de manos hasta cuando vi a los marcianos por vez primera parecían querer levantarse con estas manos pero esto naturalmente les era imposible a causa del mayor peso de su cuerpo en la tierra se puede suponer que en parte caminan sobre tales manos sin gran dificultad su anatomía interna era igualmente muy sencilla según lo ha demostrado después su disección la parte más importante de su estructura era el cerebro que enviaba nervios enormes a los ojos el oído y los tentáculos táctiles tenía además complejos pulmones en los cuales se abrían la boca el corazón y los vasos el malestar pulmonar que les originaba el mayor peso y densidad de nuestra atmósfera se hacía patente en los movimientos convulsivos de su cubierta exterior a esto venía a reducirse el conjunto orgánico de un marciano por muy extraño que esto parezca a un hombre es lo cierto que carecen los marcianos de todo ese complejo aparato digestivo que constituye la mayor parte de nuestro cuerpo eran cabezas, nada más que cabezas carecían de entrañas no comían, ni mucho menos, tijerían en vez de esto chupaban la sangre fresca de otras criaturas vivas y se la inyectaban en sus propias venas yo mismo los he visto entregarse a esta operación y hablaré de ella cuando llegue el caso aunque sean molestos mis escrúpulos no me resuelvo a describir lo que no pude contemplar hasta el fin baste saber que luego de recoger la sangre de un ser aún vivo la de un hombre generalmente la traspasaban por medio de una minúscula pipeta a un canal receptor sólo pensar en ello me repugna pero no debemos olvidar los repulsivas que han de parecer también nuestras costumbres carnívoras a un conejo inteligente son innegables las ventajas fisiológicas de inyectar la sangre si se piensa en las tremendas pérdidas de tiempo y de energía que nos ocasionan los procesos de comer y digerir la mitad de nuestro cuerpo la ocupan glándulas vasos y órganos cuya misión consiste en convertir en sangre una alimentación heterogénea el proceso digestivo y su reacción sobre el sistema nervioso minan nuestra salud y extenúan nuestro ánimo los hombres son felices o desgraciados según tengan sanos o enfermos el hígado y las glándulas gástricas los marcianos están muy por encima de todas estas fluctuaciones orgánicas del temperamento y de las emociones se explica en parte que suelan preferir a los hombres para su alimentación por la naturaleza de los restos de las víctimas que trajeron consigo desde marte en calidad de provisiones a juzgar por los arrugados cadáveres que han caído en poder de los hombres esas criaturas eran bípedos de frágiles esqueletos silicios parecidos a los de las esponjas músculos débiles unos seis pies de altura y cabezas redondas y erguidas con grandes ojos en órbitas petrificadas parece que en cada cilindro venían dos o tres y que todos fueron muertos antes de llegar a tierra lo mismo hubieran sido que los dejaran vivos porque al solo esfuerzo de sostenerse en pie sobre nuestro planeta se les habrían roto todos los huesos del cuerpo ya que me he entretenido en esta descripción añadiré algunos detalles que aunque entonces los desconociera servirán para que el lector se forme más clara idea de tan agresivas criaturas en otros tres puntos se diferenciaba radicalmente su fisiología de la nuestra sus órganos no duermen así como no lo hace el corazón del hombre como carecen de un mecanismo muscular cuyas fuerzas haya que reponer ignoran lo que son nuestros descansos periódicos parece que no experimentan la sensación de la fatiga o que es en ellos muy ligera aunque les costaba considerable esfuerzo moverse en nuestra atmósfera su actividad duró hasta el último momento cada veinticuatro horas proporcionaban otras tantas de trabajo como tal vez ocurre con nuestras hormigas en segundo término aunque el fenómeno parezca milagroso a nuestro mundo sexual los marcianos carecen de sexo y de todas las emociones tumultuosas que provoca en el género humano la diferencia entre la hembra y el macho es indiscutible que nació un marciano en nuestro planeta durante la guerra se le encontró pegado a su padre como capullo a medio abrir al modo que brotan los bulbos en los lirios o los animalculos en los pólipos de agua dulce este sistema de reproducción ha desaparecido en los animales más elevados de la escala zoológica terrestre pero fue sin duda el primitivo aún en nuestro planeta ambos sistemas se dan juntos en los animales inferiores hasta en los membranosos lejanos primos de los vertebrados más al fin el método sexual ha sustituido por completo a su competidor en Marte sin embargo ha debido de ocurrir lo contrario es digno de notarse que un escritor de reputación casi científica profetizó largo tiempo antes de la invasión marciana que el hombre acabaría por adquirir una estructura no muy distinta a la de los marcianos actuales recuerdo que se insertó su profecía en noviembre o diciembre de 1893 en el Paul Moll Budget publicación fenecida hace tiempo y que poco después otro periódico premarciano el Punch publicó una caricatura de ese tipo indicaba en tono humorístico que el perfeccionamiento de la mecánica aplicada acabaría por hacer innecesarias las piernas y el perfeccionamiento de la química la digestión añadiendo que no serían esenciales al hombre el cabello la nariz externa los dientes las orejas y la barba y que la tendencia de la selección natural iría disminuyendo gradualmente en las edades venideras el tamaño de dichos órganos sólo el cerebro sería de absoluta necesidad y sólo otra parte del cuerpo conserva grandes probabilidades de supervivencia la mano maestra y obrera del cerebro mientras el resto del organismo está condenado a disminución perpetua las manos parecen destinadas a crecer muchas verdades se han dicho en broma indiscutiblemente los marcianos representan la supresión de la parte animal del organismo realizada por la inteligencia es presumible a mi juicio que desciendan los marcianos de seres parecidos a nosotros y que esta transformación se haya operado mediante el desarrollo gradual del cerebro y de las manos las últimas hasta formar los dos racimos de tentáculos delicados a expensas del resto del cuerpo al suprimirse el cuerpo el cerebro se trueca en una inteligencia más egoísta sin ninguno de esos sustratos emocionales que caracterizan al ser humano el último punto notable en que difiere del nuestro el sistema de estas criaturas pudiera creerse que carece de importancia los microbios que ocasionan tantos dolores y enfermedades en nuestro planeta son desconocidos en Marte o al menos la ciencia sanitaria de los marcianos ha debido eliminarlos hace ya muchos siglos jamás se mezclan en el curso de su vida esos cientos de enfermedades tales como las fiebres y las contagiosas tisis cánceres tumores y ya que estoy hablando de las diferencias entre la vida de Marte y nuestra vida indicaré algo respecto a la hierba roja a lo que parece en el reino vegetal de Marte domina un color rojo de sangre en lugar del verde que en el nuestro se ve lo cierto es que de las semillas que consigo se trajeron los marcianos intencionada o accidentalmente surgieron plantas rojas sólo la que vulgarmente se llama hierba roja logró ganar algún terreno al competir con las formas terrestres la enredadera roja floreció transitoriamente pocos hombres lograron verla pero la hierba roja se extendió durante cierto tiempo con fuerza y esplendor sorprendentes brotó en las paredes del agujero al tercero o cuarto día de nuestro encierro y su ramaje parecido al del cactus formó una banda color carmín en los bordes de nuestro boquete triangular y más tarde la vi extenderse por toda la comarca y especialmente en las orillas de los ríos tienen los marcianos por órgano auditivo una especie de tambor redondo en la espalda de su cuerpo cabeza el alcance de sus ojos no difiere mucho del nuestro pero según philips no distinguen los colores violeta y azul del color negro se ha supuesto que se comunican entre sí por medio de sonidos o de gestos tentaculares esto se dice por ejemplo en el folleto a que antes he aludido cuyo hábil aunque ligero autor no fue evidentemente testigo presencial de los movimientos que describe este folleto ha sido sin embargo la fuente principal de conocimiento en lo que se refiere a los marcianos pero nadie les ha visto trabajar tanto tiempo como yo no es que yo quiera acreditarme porque sí es que así son los hechos y aseguro que los observé de cerca una vez y otra y que he visto a cuatro a cinco y hasta a seis marcianos ejecutar las operaciones más complicadas sin cambiar un sonido ni un gesto su peculiar grito procede invariablemente a la acción de comer carece de modulaciones y no creo que signifique cosa alguna sino únicamente la expiración de aire que prepara la succión tengo cierto derecho a hablar de mis conocimientos psicológicos siquiera elementales y puedo afirmar mi absoluta convicción de que los marcianos se comunican sus pensamientos sin necesidad de intermediarios físicos y me he convencido de esto no obstante arraigadísimos prejuicios porque como pueden recordar mis lectores me había significado antes de la invasión marciana por mis vehementes ataques contra la teoría telepática los marcianos no usaban vestidos sus concepciones del adorno y del decoro son necesariamente distintas de las nuestras y no tan solo eran mucho menos sensibles que nosotros a los cambios de temperatura sino que tampoco las variaciones del barómetro les afectaban seriamente pero aunque no llevaban vestidos su superioridad sobre nosotros se mostraba en el uso que hacían de otros añadidos artificiales nosotros con nuestras bicicletas y nuestros patines nuestras máquinas volantes lilienthal nuestros fusiles y bastones estamos en el comienzo de la evolución realizada por los marcianos se han convertido en cerebros que se ponen distintos cuerpos según sus necesidades a la manera de que el hombre viste distintos trajes según el tiempo y monta en bicicleta si tiene prisa o coge un paraguas en caso de lluvia pero nada es tan curioso como el hecho de que para todas estas aplicaciones hayan prescindido de lo que constituye el rasgo prominente en las investigaciones mecánicas del hombre la rueda en ninguno de los artefactos que trajeron a este mundo se ha encontrado rastro de que usaran las ruedas al menos en la locomoción yo esperaba ver alguna pero bueno es advertir que ni en este planeta ha hecho caso la naturaleza de las ruedas sino que ha preferido otros sistemas y no sólo se han abstenido los marcianos de emplear las ruedas porque es increíble que las desconocieran sino que es muy limitado el uso que hacen en sus aparatos de los ejes fijos o relativamente fijos para los movimientos circulares circunscritos a un plano casi todas las articulaciones de su maquinaria ofrecen un sistema complicado de partes resbaladizas que se mueven sobre pequeños cojinetes de fricción bellamente encorvados también es digno de notarse que las alargadas palancas de sus máquinas se mueven por una especie de supuesta musculatura de discos encerrados en una funda elástica y que estos discos se polarizan y se encogen con fuerza cuando se les somete a una corriente eléctrica de este modo se realiza ese curioso paralelismo de los movimientos animales que tanto han sorprendido a nuestros sabios había muchos de estos músculos en la máquina de mano que desempaquetaba el cilindro cuando por primera vez nos asomamos a la hendidura parecía mucho más viva que los mismos marcianos cuyos cuerpos iluminados por el sol crepuscular respiraban con angustia agitaban en vano los tentáculos y se movían débilmente después de su jornada al través del espacio mientras les observaba con cuidado para no perder detalle el vicario me recordó su presencia tirándome del brazo en su ceñudo rostro y en sus labios silenciosos adiviné que también él necesitaba mirar por la hendidura cuyo tamaño no consentía que nos asomáramos los dos al mismo tiempo renuncié a mi examen mientras él disfrutaba de este privilegio cuando volví a mirarla la activa máquina de mano había ya reunido las diversas piezas extraídas del cilindro en una forma que se asemejaba de una manera inequívoca a la suya a la izquierda se veía una máquina de excavaciones que daba vueltas en torno al agujero y amontonaba la tierra con método y discernimiento esto era lo que producía los regulares y rítmicos golpes que hacían temblar nuestro ruinoso asilo la máquina silbaba y rechinaba al trabajar por lo que pude ver se movía sola sin que la dirigiera ningún marciano la guerra de los mundos de herbert george wells traducido por ramiro de maestú los días de encierro la llegada de una segunda máquina de combate nos obligó a abandonar nuestro observatorio y a encerrarnos en la carbonera temerosos de que los marcianos pudieran reparar en nosotros a través del agujero después se nos fué quitando el miedo al pensar en que visto nuestro retiro con ojos ofuscados por la luz del sol parecería un nido de tinieblas impenetrables pero al principio el menor movimiento de aproximación nos hacía retirarnos a la carbonera con el corazón subido a la garganta sin embargo a pesar del grave peligro en que incurríamos nuestra curiosidad era irresistible ahora recuerdo con cierto asombro que a despecho de que nos amenazaba el peligro de morir de hambre o el de perecer de modo aún más terrible nos disputábamos el privilegio de ver lo que pasaba en el exterior cruzábamos la cocina con andares grotescos queriendo al mismo tiempo llegar cuanto antes y no hacer ruido y tropezábamos el uno contra el otro nos empujábamos nos propinábamos fuertes pisotones a dos dedos de la muerte el hecho es que nuestras maneras respectivas de pensar y de ser eran por completo incompatibles y que el aislamiento y el peligro acentuaban esta incompatibilidad ya en halliford comenzaron á hacerseme insoportables las muecas y las tretas del vicario sus exclamaciones inútiles y su estúpida rigidez intelectual sus murmullos y monólogos sin fin inutilizaban todos mis esfuerzos mentales por bosquejar un plan de salvación y como me era imposible librarme de sus lamentaciones acababa por llegar a estados de loca exasperación como mujer histérica era incapaz de refrenarse durante horas y más horas se ponía a llorar he llegado al firme convencimiento de que este niño mimado de la vida creyó hasta el último momento que sus lágrimas le serían de alguna eficacia tenía yo que permanecer sentado en la oscuridad sin poder apartar mi pensamiento de sus impertinencias comía más que yo y era en vano decirle que nuestra única esperanza consistía en quedarnos en la casa hasta que los marcianos abandonaran el agujero y que en esta espera probablemente larga llegaría el momento en que nos faltasen los víveres comía y bebía impulsivamente atracándose a largos intervalos dormía poco a medida que pasaban los días su absoluto descuido de toda consideración acrecía e intensificaba de tal modo nuestra miseria y nuestro peligro que tuve que recurrir primero a las amenazas y después a los golpes por mucho que esto me repugnara estas medidas le volvieron cuerdo por algún tiempo pero era una de esas criaturas débiles y llenas de marrullerías que no hacen frente ni a dios ni a los hombres ni siquiera a sí mismas almas huecas de orgullo timoratas anémicas odiosas me es desagradable recordar y escribir esto pero lo hago para que nada falte á mi relato cuantos no hayan conocido estos oscuros y terribles aspectos de la vida censurarán mi barbarie y mi acceso de furor en la tragedia última censurarán con ligereza porque aunque sepan lo que está mal ignoran lo que se puede hacer de un hombre torturado pero cuantos hayan vivido en estas sombras cuantos hayan bajado al fondo de las cosas me juzgarán con caridad más amplia y mientras dentro nos disputábamos calladamente en vagas respuestas de murmullos y nos arrebatábamos el alimento y la bebida y nos pegábamos y retorcíamos las manos allá fuera bajo el sol implacable de aquel junio terrible se mostraba la maravilla extraña la sorprendente actividad de los marcianos vuelvo á hablar de mis primeras experiencias después de largo tiempo me atreví de nuevo á acercarme al atisbadero y me encontré con que los recién venidos habían sido reforzados por los ocupantes de tres máquinas de combate estos últimos trajeron consigo nuevos aparatos que estaban colocados metódicamente alrededor del cilindro ya montada la segunda máquina de mano se ocupaba activamente en manejar uno de los nuevos aparatos aportados por las máquinas grandes era un volumen parecido á una gran jarra de leche y encima de él oscilaba un recipiente en forma de pera de donde se escapaba un hilo de polvo blanco que caía en una jofaina circular uno de los tentáculos de la máquina de mano imprimía este movimiento oscilatorio la máquina cavaba la tierra y extraía la arcilla con dos apéndices en forma de espátula y la depositaba en el recipiente superior mientras con otro brazo abría a regulares intervalos una puerta y sacaba de la parte media de la máquina escorias negras y rojizas otro tentáculo metálico arrojaba el polvo de la jofaina en un canal guarnecido de listones por el que iba un receptáculo oculto a mi vista por el montículo de polvo azulado de este receptáculo invisible subía verticalmente al aire tranquilo un hilo débil de humo verde mientras yo la miraba produjo la máquina de mano un cañido musical al extender uno de sus tentáculos á la manera que se extiende un telescopio lo que era prominencia insignificante se alargó hasta desaparecer una punta tras el montón de arcilla un segundo después levantaba una barra de blanco aluminio aún no empañada que brilló en los aires deslumbradoramente y fué depositada en una pila de barras idénticas colocadas al borde de la fosa desde que el sol se puso hasta que cerró la noche esta hábil máquina debió haber extraído de la arcilla bruta más de cien barras de aluminio y el montón de polvo azulado creció hasta alcanzar el borde del hoyo era grande el contraste entre los rápidos y complicados movimientos de estos aparatos y la inerte y jadeante tosquedad de sus amos tuve que repetirme muchos días que eran estos últimos los seres vivos y no llegué á convencerme del todo estaba el vicario en la hendidura cuando llevaron al cilindro á los primeros hombres yo me hallaba sentado más abajo en cuclillas y todo oídos reculé violentamente y sufrí un espasmo de terror al pensar que nos pudieran haber visto el vicario se deslizó en la oscuridad y se agachó á mi lado gesticulando silenciosamente durante un momento compartí sus terrores comprendí en sus gestos que me dejaba el atisbadero y después de un rato la curiosidad me dio valor me levanté pasé sobre el cuerpo y me encaramé al boquete al principio no vi nada que justificara sus terrores era completamente de noche las espaciadas estrellas brillaban débilmente pero el pozo estaba iluminado por las verdes llamaradas que producía la fabricación de aluminio el escenario presentaba un cuadro tembloroso de verdes claridades y de sombras negras vagas y movedizas que cansaba la vista de manera extraña por encima revoloteaban los murciélagos sin cuidarse poco ni mucho de estas cosas ya no se veía a ningún marciano rampante porque el montón de polvo azul verdoso había crecido hasta tapármenos del otro lado del agujero se agazapaba una máquina de combate con las piernas contraídas y entre los rechinamientos de las otras máquinas me pareció oír un griterío de voces humanas hipótesis que rechacé al momento me puse a observar de cerca a esta máquina de combate asegurándome por primera vez de que contenía realmente un marciano cuando subieron las llamas verdes pude ver el reflejo aceitoso de su tegumento y el resplandor de sus ojos oí de súbito un grito y vi que un largo tentáculo alcanzaba por encima de los hombros de la máquina una especie de caja pequeña que le salía en la espalda a modo de joroba entonces una cosa que se debatía con violencia fue levantada al cielo formando un enigma vago y oscuro contra la bóveda estrellada bajó esta cosa y la claridad verde me dejó ver que era un hombre hubo un instante en que se destacó con precisión era en efecto un hombre de mediana edad vigoroso colorado bien vestido tres días antes debía pasearse por el mundo con aires de importancia le pude ver los ojos aterrorizados y los reflejos de las llamas en los gemelos de la camisa y en la cadena del reloj desapareció detrás del montículo y no se oyó el menor ruido durante un rato y luego comenzó a escucharse una serie de alaridos de hombre y un ruido alegre y continuo que producían los marcianos bajé del montón de escombros me puse en pie me tapé los oídos y me escondían la carbonera el vicario que permanecía agachado y silencioso con los dos brazos sobre la cabeza levantó los ojos a mi paso se puso a gritar en voz en cuello quejándose de mi abandono y me alcanzó corriendo toda la noche la pasamos en la carbonera tendiendo los ojos al atisbadero que nos fascinaba y horrorizaba a la vez traté de formularme un plan de evasión pero no pude aunque comprendía la urgente necesidad de hacer algo yo veía que el vicario era incapaz de discutir nada serio sus extraños terrores le habían privado de todo poder de razonar o de prever las cosas en realidad había caído al nivel de las bestias y con todo me decidía acabar de una vez y a medida que examinaba los hechos advertía que por terrible que fuese nuestra situación no había motivos para desesperarse totalmente nuestras esperanzas se basaban en la posibilidad de que los marcianos no aprovechasen sino temporalmente este agujero como campamento aun dado caso de que lo conservaran de modo permanente era probable que no creyeran necesario vigilarlo y siempre nos quedaba alguna esperanza de escaparnos también pensé en las probabilidades de abrirme un camino subterráneo que diera a la parte opuesta al cilindro pero al principio me pareció que no podría salir a parte alguna sin que me vieran los marcianos además me hubiera sido necesario hacer yo mismo todo el trabajo porque el vicario no me ayudaría si me es fiel la memoria fué el tercer día de mi encierro cuando vi matar a un hombre ésta fué la única ocasión en que presencié realmente cómo un marciano toma sus alimentos después de este espectáculo evité asomarme al atisbadero durante más de un día me fui a la carbonera y me puse a acabar con mi achuela varias horas seguidas lo más silenciosamente que pude pero cuando logré abrir un agujero de varios pies la tierra recientemente amontonada contra la casa se hundió bruscamente y no me atreví a continuar perdí el valor y me tumbé en el suelo procurando no hacer el menor movimiento después de este ensayo renuncié definitivamente al propósito de escaparme por una excavación dice mucho respecto a la impresión que en mí causaron los marcianos el hecho de que desde el principio no esperase la libertad de ningún esfuerzo humano que pudiera destruirlos pero el cuarto o quinto día oí un ruido sordo semejante al que causan los disparos de grandes cañones de artillería era muy de noche y la luna brillaba con vivo resplandor los marcianos habían llevado a otra parte la máquina de excavaciones el lugar estaba abandonado solo había una máquina de combate al otro extremo del foso y una máquina de mano invisible a mis ojos porque trabajaba en un rincón del pozo situado debajo del atisbadero fuera del pálido resplandor que a veces se elevaba de la máquina de mano y de las bandas y manchas luminosas que formaban los rayos de la luna el agujero estaba en la mayor oscuridad sólo el retintín de la máquina interrumpía el silencio era serena y hermosa la noche alguna estrella intentaba ocupar un puesto en el espacio pero parecía que la luna lo acaparaba todo para sí aulló un perro y fué este familiar ruido el que me hizo escuchar oí entonces claramente sordas detonaciones como si hubieran disparado cañones de gran calibre conté seis cañonazos separados unos de otros y después de largo interregno otros seis y esto fué todo la guerra de los mundos de herbert george wells traducido por ramiro de maestú la muerte del vicario era el sexto día de nuestro encierro ocupaba yo el atisbadero y de repente sentí que estaba solo en vez de aguardar ocasión para apoderarse de la hendidura el vicario se había vuelto a la carbonera se me ocurrió una idea y me volví callada y rápidamente en la oscuridad oí beber al vicario le eché mano con violencia y hacieron mis dedos una botella de vino a esto siguió una corta lucha la botella se cayó al suelo y se hizo pedazos solté la presa y me levanté ambos nos quedamos inmóviles jadeantes amenazándonos el uno al otro al fin me planteé entre el vicario y los víveres y le comuniqué que había resuelto establecer un orden dividí los alimentos de la despensa en raciones para diez jornadas y no quise dejarle comer nada más el día aquel por la tarde intentó insistentemente apoderarse del alimento yo estaba durmiendo pero me desperté al punto todo el día y toda la noche estuvimos sentados frente a frente yo cansado pero resuelto él llorando y quejándose de hambre duró esto como he dicho un día y una noche pero me pareció y aún me parece una inmensa cantidad de tiempo cada momento se acrecentaba la incompatibilidad de nuestros caracteres hasta trocarse en lucha encarnizada durante dos días enteros estuvimos hablando en voz baja respondiéndonos con monosílabos a veces yo le daba locamente de cachetazos y de patadas a veces le mimaba o quería convencerle como a un niño en una ocasión llegué a entregarle la última botella de vino en vista de que había una bomba con la cual podía sacar agua para mí pero no valieron ni la fuerza ni la bondad era imposible hacerle entrar en razón no renunciaba a sus caprichos ni a sus monólogos ruidosos no observaba ni las precauciones más elementales para hacer soportable nuestro encierro lentamente me di completa cuenta del trastorno total de su inteligencia lentamente fui comprendiendo que mi único compañero de desventuras espesas y malsanas era un alienado estos recuerdos me hacen sospechar que en ocasiones divagaba mi propio juicio en cuanto me dormía me entraban sueños vagos y espantosos la cosa es extraña pero me inclino a creer que fue la debilidad y demencia del vicario lo que me estimuló la voluntad sujetó el pensamiento y conservó la razón al octavo día comenzó a hablar en alta voz y nada pude hacer para que bajara el tono es justo santo dios decía una y otra vez es justo caiga el castigo sobre mí y sobre los míos hemos pecado hemos caído en la tentación había pobreza y sufrimiento los pobres eran pisoteados en el polvo y yo seguí mi camino locuras eran mis predicaciones qué locuras dios mío yo debí detenerme aunque me costara la vida y excitarles al arrepentimiento al arrepentimiento opresores del pobre y del necesitado lagar del señor y súbitamente volvía a ocuparse de los alimentos que yo le detentaba y me los imploraba y me los pedía y lloraba y al fin me amenazaba se ponía a alzar la voz yo le suplicaba que no lo hiciera pero él notó que así cobraba cierta influencia sobre mí y me amenazaba con gritar y con llamar a los marcianos hubo ocasión en que sus amenazas me intimidaron pero como la concesión más mínima hubiera disminuido en exceso nuestras probabilidades de salvación le reté a que lo hiciera aunque no estaba muy seguro de que se callaría pero aquel día se cayó volvió a hablar levantando gradualmente la voz los días octavo y noveno profería amenazas y ruegos mezclados con un torrente de reproches medio estúpidos y siempre fútiles por haberse descuidado en el servicio de dios me inspiró gran piedad luego se dormía un rato y renovaba sus lamentaciones con mayor fuerza y en voz tan alta que tuve necesidad de hacerle callar cállese le dije estaba tumbado en la oscuridad cerca de la batería de cocina y se puso de rodillas bastante tiempo me he callado dijo con voz que debió llegar al agujero ahora tengo que mantener mi testimonio maldita sea esta ciudad impía anatema anatema malditos 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 sean los habitantes de la tierra anatema dice la trompeta cállese por amor de dios le contesté poniéndome en pie aterrorizado ante la idea de que nos oyeran los marcianos no exclamó el cura gritando á voz en cuello poniéndose igualmente en pie y extendiendo los brazos tengo que hablar la palabra del señor me ilumina en tres zancadas alcanzó la puerta de la cocina tengo que mantener mi testimonio y lo haré harto tiempo lo he aplazado extendí yo la mano y los dedos tropezaron con un cuchillo de carne que colgaba de la pared alcancé al vicario de un brinco el miedo me enfurecía antes de que llegara al medio de la cocina le había yo agarrado por una última muestra de humanidad volví el corte y le pegué con el contrafilo cayó de cabeza a todo lo largo tropecé con su cuerpo y me detuve palpitante el vicario yacía exánime de pronto oí un ruido en la parte de afuera producido por el resbalón la caída y la fractura del yeso y se oscureció el boquete triangular de la pared levanté la cabeza y vi la parte baja de una máquina de mano que avanzaba lentamente por el agujero una de sus piernas tentaculares se retorció entre los escombros y apareció otra pierna que se abría camino entre las vigas caídas me quedé petrificado con los ojos fijos luego percibí al través de una especie de cristal plano situado en el borde del cuerpo la cara si puede así llamarse la cara del marciano y sus dos grandes ojos oscuros que trataban de horadar las tinieblas luego serpenteó por el agujero un largo tentáculo metálico que palpaba lentamente los objetos me volví con esfuerzo tropecé en el vicario y me detuve en la puerta de la carbonera el tentáculo había avanzado unos dos metros por el cuarto y se retorcía y daba vueltas con movimientos rápidos de un lado para otro lancé un grito ronco y apagado y me escondí en el fondo de la carbonera temblaba con violencia apenas podía tenerme en pie abrí la puerta del sótano y allí me quedé en la oscuridad fijos los ojos en la luz débil del umbral que daba a la cocina toda el alma puesta en los oídos me habría visto el marciano qué hacía en aquel instante algo se movía de derecha a izquierda algo daba golpecitos a cada momento en las paredes y producía al moverse ligero chischaz metálico parecido al de unas llaves en un llavero en seguida fué arrastrado un cuerpo voluminoso bien sabía yo cuál a través del piso de la cocina hacia la abertura atraído irresistiblemente me deslicé hasta la puerta y miré hacia la cocina en el triángulo exterior iluminado por la luz del sol el marciano montado en su máquina de mano examinaba la cabeza del vicario me imaginé inmediatamente que adivinaría mi presencia en la marca del golpe que yo le había dado me arrastré de nuevo al sótano cerré la puerta y comencé a taparme todo el cuerpo con leña y con carbón lo más silenciosamente que me fue posible a cada momento cortaba el aliento para oír si el marciano hacía pasar de nuevo sus tentáculos por el boquete volvió a sonar el ligero chischaz metálico me lo imaginé palpando minuciosamente los rincones de la cocina lo escuché acercarse ya en la carbonera pensé que el tentáculo no sería lo bastante largo para alcanzarme me puse a rezar pasó el tentáculo arañando tenuemente la puerta del sótano sobrevino entonces un siglo de espera intolerable y luego le oí tantear en la cerradura había encontrado la puerta el marciano comprendía las cerraduras anduvo en el pestillo acaso un minuto y se abrió la puerta en la oscuridad sólo me era posible vislumbrar que el objeto parecido á una trompa de elefante más que á otra cosa se agitaba hacia mí y tocaba y examinaba la pared el carbón la leña y el cielo raso era como un gusano negro que blandiera la cabeza de un lado para otro hasta llegó á tocarme el talón de la bota estuve á punto de gritar me mordí la mano hubo un silencio me pude figurar que se habría retirado enseguida echó mano ruidosamente de algo pensé que de mí y pareció marcharse de la cueva durante un minuto no supe lo que pasaba tal vez habría cogido un trozo de carbón para examinarlo aproveché la coyuntura para cambiar un poco de postura pues sentía calambres y escuché volví a musitar apasionadas oraciones en demanda de salvación oí de nuevo suave y premeditado ruido que se arrastraba hacia mí despacio muy despacio se me fue acercando raspaba las paredes y daba golpecitos en los muebles yo dudaba todavía cuando el tentáculo empujó con violencia la puerta del sótano y la cerró lo oí andar por la despensa y rechinaron las cajas de galletas y se rompió una botella y algo chocó con fuerza contra la puerta del sótano luego silencio e infinita angustia se había ido al fin pensé que se habría ido no volvió a la carbonera pero yo me quedé allí todo el décimo día en absoluta oscuridad sepultado en la leña y el carbón no atreviéndome ni a arrastrarme para aplacar la sed que me devoraba era el día onceno cuando me aventuré a buscar víveres fin de el capítulo cuarto parte segunda capítulo quinto de la guerra de los mundos de Herbert George Wells traducido por Ramiro de Maestú esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo quinto el silencio antes de ir a la despensa se me ocurrió lo primero cerrar la puerta entre la cocina y la carbonera pero la despensa estaba vacía todas las provisiones habían desaparecido sin duda los marcianos se las habrían llevado la víspera al hacer este descubrimiento me dejé dominar por el desconsuelo no comí ni bebí durante los días onceno y duodécimo de mi encierro tenía abrazadas la boca y la garganta y decaídas las fuerzas me senté en la carbonera oscura presa de lamentable abatimiento no pensaba más que en comer me pareció que me había vuelto sordo porque no se percibía ninguno de los ruidos a que me había habituado la agitación del agujero no me sentí con fuerzas suficientes para llegar silenciosamente al atisbadero de haberme sentido lo hubiera hecho el día duodécimo de tal modo me dolía la garganta que aventurándome a alarmar a los marcianos eché mano de la bomba crujiente que había junto al sumidero y logré extraer como dos vasos de agua de lluvia negruzca y fangosa me refrescaron considerablemente y cobré ánimos al ver que ningún tentáculo inquisidor sobreviniera al ruido de la bomba durante aquellos días pensé mucho en el cura y en su género de muerte pero mis pensamientos indecisos divagaban sin rumbo el día de mi encierro bebí un poco de agua y pensé al dormitar en cosas de comer y en vagos é imposibles proyectos de evasión apenas me adormecía soñaba con fantasmas siniestros con la muerte del cura o con banquetes suntuosos pero tanto dormido como despierto sentía agudos dolores que me obligaban a beber agua sin cesar la luz que llegaba a la carbonera no era ya gris sino roja mi trastornada fantasía la juzgaba color de sangre el día catorce entré en la cocina y me sorprendió encontrarme con que el ramaje de la hierba roja tapaba el agujero de la pared convirtiendo la media luz del cuarto en una oscuridad color de púrpura y fue en la madrugada del día quince cuando oí en la cocina curiosa serie de ruidos familiares en los que reconocí al escuchar con atención los resoplidos y arañazos de un perro me fui á la cocina y vi moverse en el boquete entre el ramaje rubio el hocico de un can esto me sorprendió grandemente al olerme soltó un ladrido pensé que si lograba hacerlo entrar sin ruido tal vez lograría darle muerte y comérmelo y en todo caso lo prudente era matarle para que sus movimientos no llamaran la atención de los marcianos me deslicé hacia adelante diciéndole ven monín con voz muy suave pero en vez de hacerme caso apartó bruscamente la cabeza y desapareció escuché no estaba sordo pero indudablemente era absoluto el silencio del agujero oí un ruido semejante al revuelo de las alas de un pájaro y un ronco grasnido nada más permanecí algún rato con la cabeza pegada al boquete pero sin atreverme a separar las plantas rojas que lo oscurecían una o dos veces oí leve ruido de pisadas menudas como si el perro anduviera en la arena de un lado para otro por debajo de mí una o dos veces grasnaron los pájaros nada más y al fin envalentonado por el silencio me asomé al agujero excepto en un rincón donde una multitud de cuervos saltaba sobre los esqueletos de las víctimas consumidas por los marcianos y se disputaba á picotazos la carne de los huesos no había ser viviente en el hoyo miré a todos lados no atreviéndome a dar crédito á mis ojos la maquinaria había desaparecido fuera del montón grande de polvo azulado que se elevaba en un rincón de algunas barras de aluminio colocadas en otro de los pájaros negros y de los esqueletos el lugar era un enorme agujero redondo cavado en la arena poco á poco me deslicé entre las hierbas rojas para ponerme en pie sobre un montón de escombros podía mirar á todas direcciones salvo al norte detrás de mí y no se veía marciano alguno ni signo que indicara su presencia los escombros se desprendieron bruscamente de entre mis pies pero a poca distancia había una pendiente practicable que daba á la cumbre de estas ruinas tenía una esperanza de salvación y comencé a temblar dudé algún tiempo y luego en un arranque de resolución desesperada y con el corazón palpitando violentamente trepé por el montón de escombros que me había enterrado tanto tiempo miré de nuevo en torno mío tampoco se veía marciano alguno al norte la última vez que había visto esta parte de jean a la luz del día era una calle de casitas confortables blancas y rojas desparramadas entre abundantes y copudos árboles ahora me hallaba sobre un montón de ladrillos machacados de arcilla y de cascajo en el que se extendía multitud de plantas rojas en forma de cactus sin que ninguna vegetación terrestre le disputara el terreno los árboles próximos estaban muertos y desnudos pero más lejos una red de hilos rojos escalaba los vástagos aún vivos todas las casas próximas habían sido destruidas aunque ninguna incendiada en varias llegaban las paredes hasta el segundo piso y mostraban puertas rotas y ventanas despedazadas la hierba roja crecía alborotadamente entre las habitaciones sin techo a mis pies en el grande agujero los cuervos se disputaban los desperdicios otros pájaros saltaban entre las ruinas más allá se escabullía por una pared un gato flaco con la cabeza baja pero no se advertía el menor rastro humano contrastando con las tinieblas de mi encierro el día me pareció deslumbrador e incandescente el azul del cielo suave brisa agitaba la hierba roja que cubría hasta la última extensión de terreno y la agitaba blandamente ah qué dulzura la del aire libre la guerra de los mundos la obra de quince días quedéme un rato en pie sobre el montón con las piernas temblando y sin pensar en mi seguridad mientras permanecí en el antro fétido de que acababa de salir sólo había pensado con febril intensidad en nuestra seguridad inmediata érame imposible darme cuenta de lo que ocurría en el mundo imposible prever esta visión chocante de cosas desconocidas esperaba encontrarme con un yin en ruinas encontraba en torno mío un paisaje encantado y siniestro perteneciente a otro planeta experimenté en aquel momento una de esas emociones extrahumanas que sólo pueden sufrir en este mundo las pobres bestias que nosotros dominamos sentí lo que un conejo que al volver a su madriguera se encontrara con una docena de peones ocupados activamente en cavar los cimientos de una casa sentí el primer síntoma de algo que más tarde se fue esclareciendo en mi espíritu y me atormentó durante muchos días sentí una sensación de destronamiento una persuasión de que yo no era ya el amo sino un animal más entre los otros animales bajo el talón de los marcianos nuestro destino sería el de los otros vivir en acecho y en espera correr y escondernos el imperio del hombre y el terror que inspira eran cosas pasadas para siempre pero tan pronto como me di clara cuenta de esto se desvaneció idea tan extraña y me preocupé principalmente del hambre que sentía después del ayuno largo y deplorable reparé en que del otro lado del agujero tras una tapia recubierta de plantas rojas había un pedazo de jardín aún no invadido esto me sugirió un pensamiento y me adelanté entre la hierba roja que a veces me cubría las rodillas y a veces el cuello la densidad de la hierba me ofrecía la tranquilizadora perspectiva de esconderme en caso de apuro tenía la tapia unos seis pies de altura y cuando quise escalarla vi que me era imposible subir tan alto el cuerpo dando un rodeo llegué a un rincón donde una roca artificial me permitía subir a lo alto del muro y llegué al cabo al jardín codiciado encontré algunas cebollas tiernas un par de bulbos de gladiola y cierta cantidad de zanahorias verdes me apoderé de todo ello y franqueando una pared en ruinas eché a andar hacia Kew entre árboles color escarlata y carmesí diríase un paseo por una avenida de gigantescas gotas de sangre dos pensamientos me dominaban encontrar alimentos de más sustancia y huir lo más lejos y deprisa que mis fuerzas me lo permitieran de estos malditos y extraterrestres alrededores del agujero algo más lejos en un paraje donde aún había césped encontré un puñado de setas que devoré enseguida aunque estas migajas sólo consiguieron abusarme el hambre pero cuando creía estar en las praderas caí en una sábana de agua poco profunda que fluía con débil corriente me sorprendió al principio tal inundación en un verano cálido y seco luego descubrí que provenía de la tropical exuberancia de la hierba roja tan pronto como tan extraordinarios vegetales encontraban una corriente de agua cobraban gigantescas proporciones e incomparable fecundidad caían a montones las semillas en las aguas del güey y del támesis germinaban inmediatamente y pronto sus acuosos y titánicos ramajes cegaban el curso de ambos ríos el puente de patney como pude verlo después casi se perdía en una red de hierbas y también en richmond las aguas del támesis fluían en corriente ancha y superficial por las praderas de hampton y de twickenham la hierba roja seguía el curso de las aguas de tal modo que las quintas arruinadas del valle del támesis se sumergieron algún tiempo en este pantano rojo cuyas orillas yo recorría y que disimulaba gran parte de la desolación producida por los marcianos al fin la hierba roja sucumbió casi tan deprisa como había crecido pronto se apoderó de ella una enfermedad infecciosa debida según se cree a la acción de ciertas bacterias a consecuencia de la selección natural todas las plantas terrestres han adquirido cierto poder de resistencia contra las enfermedades microbiales jamás sucumben sin defenderse largo tiempo pero la hierba roja se pudrió como si ya estuviera muerta las ramas se pusieron blancuzcas arrugadas y quebradizas se rompían al menor contacto y las aguas que favorecieron su precoz desarrollo arrastraban al pasar sus últimos vestigios lo primero en que pensé al llegar a esta corriente fue en apagarme la sed bebí un gran trago de agua y se me ocurrió morder algún pedazo de hierba roja los tallos eran acuosos y tenían un enfermizo sabor metálico como la corriente no era profunda podía badearla con seguridad aunque al andar no dejara de estorbarme la hierba roja pero la profundidad era mayor a medida que me acercaba al y preferí volverme hacia mortlake me las arreglé para seguir el camino fijándome en las casas ruinosas en los cercados y en los faroles que aquí y allá encontraba y de esta suerte logré alejarme de la inundación y llegar a los pastos de putney luego de franquear la esquina de roshampton el paisaje era distinto a lo extraordinario y desconocido reemplazaba el trastorno de lo familiar aquí parecía asolado el terreno por algún ciclón pero allá todo estaba lo mismo sin el menor rastro de calamidades las casas mostraban las persianas corridas y las puertas cerradas como si los vecinos estuviesen durmiendo ó se hubieran ausentado por uno ó dos dias era menos abundante la hierba roja los árboles mas altos del camino se veian libres de la roja trepadora busqué entre las ramas algun fruto sin encontrarlo exploré tambien dos ó tres casas silenciosas pero otros las habian ya saqueado me tumbé en un plantio de árboles hasta que el sol se puso porque me hallaba demasiado débil para seguir andando en todo este tiempo no habia visto persona humana ni huella de marcianos encontré una pareja de perros hambrientos pero los dos huyeron dando grandes rodeos en cuanto les llamé cerca de roshampton tropecé con dos esqueletos humanos no cadáveres sino esqueletos sin pizca de carne y en un boscaje con los huesos magullados y dispersos de varios gatos y conejos con la calavera de una oveja intenté roer algunos pero nada pude sacar de ellos despues de puesto el sol hice un esfuerzo y segui avanzando por la carretera que va á putney donde me pareció no recuerdo la causa que debia de haber funcionado el rayo ardiente más allá de roshampton recogí en un jardín un puñado de patatas no muy maduras que bastaron a entretenerme el hambre desde este jardín se ve putney y el río al anochecer era el aspecto del paisaje singularmente desolado árboles ennegrecidos ruinas ennegrecidas y desoladas bajo la colina el río desbordado la superficie de las aguas teñida de rojo por la hierba extraordinaria y por encima de todo el silencio me invadió indescriptible terror al pensar en la rapidez con que se habia realizado transformacion tan desoladora crei durante un rato que la especie humana hubiera sido barrida de la existencia y que yo el hombre solitario que allí me hallaba en pie era el último superviviente en lo alto de la colina de putney encontré otro esqueleto cuyos brazos dislocados estaban á varios metros del tronco a medida que avanzaba me iba confirmando en el pensamiento de que fuera de algunos vagabundos como yo la especie humana habia sido exterminada en aquel rincón del planeta los marcianos me dije habrán continuado su camino abandonando esta comarca desolada para buscar alimento en otra parte tal vez se hallen destruyendo berlín ó parís tal vez se habrán encaminado al norte fin del capítulo sexto